Creo que los dirigentes confían en mí, el técnico confía en mí, bueno, vamos a tratar de demostrar eso. Walter, bueno, ¿qué pasó en el MLA? ¿Por qué te viniste? No, me vine porque ya no quería estar más, porque el futbolístico no avanzaba, me había estancado y no tenía más motivación, no quería estar más, no me acostumbraba, entonces necesitaba cambiar y bueno, salió otra posibilidad de Boca, que más que un cambio es una cosa más que importante en mi vida y bueno, tengo la posibilidad de jugar de vuelta en Boca. Justo Boca te vino a llamar. Sí, justo Boca, el mejor club del mundo para mí, qué sé yo, volver a mi casa, como digo siempre. Walter, ¿cómo te recibió la gente, cómo te recibió Menotti y qué es lo que te dijo? Bien, bien, no, el director Tengo me dio la bienvenida como lo hizo con todos los jugadores y ahora hay que poner a trabajar duro para lo que viene, ¿no? Gracias. Gracias.